Bienvenidos a la cuarta temporada de Momento Trasumante Llegamos al fin del mundo, estamos en Ushuaia Visitamos Ushuaia en época invernal y acá suele amanecer después de las 9 de la mañana El micro nos pasa a buscar por el hotel y nos dirigimos al valle de Tierra Mayor Después de una noche nevada, el bosque fueguino está rozagante de vida Y solo queda disfrutar de su belleza En el próximo episodio continuaremos haciendo trekking por una castorera Y llegaremos a un Nunatak Donde nos esperan más aventuras acá, en el fin del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!